Muy buenos días, estimados estudiantes. Los saluda una vez más el maestro Mendeón, maestro de preparatoria de ciencias en el área de matemáticas. Esta vez los estaré acompañando a ustedes en el curso de razonamiento matemático. Pero ustedes son estudiantes de tercero y cuarto de primaria. Desde ya las felicitaciones para cada uno de ustedes por esta opción que han tomado. Mientras el resto, es decir, mis compañeros de colegio quizás en esta hora están durmiendo, usted no. Usted está aquí. ¿Por qué? Porque quiere ser un alumno diferente, un alumno competente. Para que en un futuro sea usted un profesional altamente competente. De nuestra parte, indicarles pues nuestro compromiso para cada uno de ustedes, para los padres de familia, agradecerles por la confianza depositada en nosotros y esperamos colmar esas expectativas. Las reglas. Las reglas en mis clases son full participación. Necesito que participen, por favor. Necesito que ustedes me indiquen. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Las reglas libres que yo podría hacer. ¿Sí? Necesito que si por ahí estoy resolviendo un ejercicio y la digo, ¿cuánto es tres más tres? Usted me diga seis. Sí. Pero, debo indicarles algo. Cuando yo haga esa pregunta, puede ser otra, y a usted le sale seis, no vayas a hacer... ¿Qué cosa, profesor? Le sale seis y usted dice, bueno, activa el micro y dice seis, 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 seis. No, eso no podemos hacer. ¿De acuerdo? No podemos hacer eso. Tú me dices... Antes, pero es nuestro turno, profesor, primero. Ya, una sola vez. ¿De acuerdo? Sí, ya estoy de acuerdo. Muy bien, chicos. Excelente. O levanta la mano, profesor. Ya, ahora, cuando quieres hacer... Eso es en preguntas libres, ¿no? Cuando yo lance así para todos. Pero cuando quieras hacer alguna intervención especial, quizás una consulta, ahí levantas la mano y yo te voy a dar la palabra. No vayas a hablar por encima mío o por encima de un compañero. ¿De acuerdo? Las buenas costumbres indican que yo debo esperar a que mi compañero o compañera termine de hablar para yo poder participar. Debo esperar que el profesor termine de hablar. ¿Para qué? Para que pueda, pues, participar. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, entonces, yo creo que ya estamos listos para poder iniciar, ¿verdad? Muy bien. A ver. Bueno, chicos, vamos a desarrollar entonces, ya lo habíamos indicado, patrones y ecuaciones, profesor. ¿Qué cosa es eso? Yo solo sé que el patrón es el que manda, pues, no hay una hacienda por ahí, ¿verdad? Pero no, 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 no. Patrón, justamente, eh... Gracias, está en el grupo el archivo, ¿ya? Dime, Angelina. Profe, yo no lo tengo. Ya, escribe al grupo de WhatsApp, por favor. A ver, Angelina. Profesor, ¿están en la lista? Yo no lo imprimí. Se está en el grupo. Solamente... A mí no me llega nada desde allí. Antes de allí no me llega nada. Profesor, solamente que yo no le echo el otro. Otro. Tranquilo. Profesor, a mí me enviaron solo la ficha 41, 42 y 43. Chicos, lo solucionamos después de terminar la clase, por favor, ¿ya? Acá yo lo voy a compartir para todos. Profesor, cuando terminemos la clase... Profesor, buenos días. ¿Estoy en su lista? Si estás en la aula, entonces estás... Corre. Ya, chicos. Profesor, yo no tengo... Yo no tengo, ¿cómo se llamaba? Las fichas, nada. Me llega a mí. Día, lo vemos después, ¿sí? Si no, nos quedamos acá todo el rato hablando de tu ficha, ¿te parece? Profesor, buenos días. Yo soy nueva y como les dije que acabo de entrar a este grupo de las 9 y 10, a mí no me agregaron a ningún grupo. Ya, listo. Listo, listo. Muy bien. Entonces, lo vemos después y de los grupos y fichas, todo eso con su coordinador. Profesor, buenos días. Profesor, está muy bien. No te escuché. Buenos días, profesor. Soy Reinas. ¿Estoy en su grupo? Si estás aquí es porque es así. Ya, no hay problema. Ya, ahora sí. A ver, Angelina, dime. En la clase pasada, o sea, ayer nos habíamos quedado en operaciones entre conjuntos con otra profesora y ayer mandaron otra así como diapositiva y entonces ya le he imprimido. Y pero todavía para hacer operaciones entre conjuntos nos falta más para terminar así todas las hojas. Ya, buena observación, Angelina. Una vez más, pedíles a todos ustedes sobre aulas, sobre si estás o no estás en el grupo. Todo eso, por favor, lo haces con el coordinador. Sí, yo no tengo el acceso. Dime, Joaquín. A profesor, buenos días. Ayer estábamos trabajando una hoja que se llamaba, que se llamaba, que se llamaba, que se llamaba. Ayer, que su nombre era conjuntos y números, pero avanzamos una gran parte y después, bueno, apareció la otra diapositiva. No tengo esa hoja, profesor. Joaquín, otra vez, para ti, para todos. Todo lo que tenga que ver con archivos, si te llegó o no te llegó la hoja, si estás o no estás en el grupo, si avanzaste o no avanzaste, todo eso con el coordinador. ¿De acuerdo? Yo no podría darte solución ahora. ¿Ya? Ok, profesor, muchas gracias. Nada, si mamá o papá están por ahí, por favor, con eso, sí, con el coordinador. Nos estamos haciendo mucho tiempo valioso por aquí. A ver, dime... Busca algo más para que pongas ahí abajo. Regresa. A ver, dime, Ian. Profesor. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Una... Le dejo hablar. ¿Cómo se llama? Hay un... ¿Cómo se llama? Con todo el videojuego acá, vamos a hacer las patrones y ocasiones. Así es, como estás observando. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Profe. Ya, ahora sí, ¿verdad? Ya podemos iniciar. A ver, Rodrigo, dime. Profe, ¿cómo se llama? Si no... Si no estoy... Si no estoy en el grupo, profe, ¿a quién te voy a llamar? Disculpe, si no estoy en el grupo. Si no estuvieras en el grupo, no estuvieras aquí, porque si no, ¿cómo te digo el enlace? No, lo que yo estoy diciendo del WhatsApp. Ya, por eso, todo eso... Todo eso lo ves ya con tu coordenador. ¿Ya? ¿Listo? Listo, ahora sí. Profesor, patrones y ecuaciones, entonces, ¿de qué trata? A ver, ¿de qué trata esto? Justamente sobre los patrones. Entonces, seguramente, seguramente ustedes vieron, ¿de acuerdo? Que en los celulares dicen, ¿no? Clave por patrón. No sé si lo has visto, tu mamita, tu papito de repente hace unas figuras en nueve puntitos. ¿Lo vieron? ¿Sí? ¿Alguien escucha al respecto? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor, sí, escuchamos. Un patrón, un patrón es una especie de repetición. ¿Por qué? Porque ese patrón que se ha guardado en el celular, para que tú puedas abrirlo, tienes que repetir ese patrón. ¿Quieres abrirlo? Otra vez lo repites, y otra vez, y otra vez, ¿de acuerdo? Profe. Dice que, ¿qué puede ser el patrón? ¿Podría ser una persona que emplea obreros? Exacto, exacto. Exacto, a eso me refiero, a eso me refiero, ¿ya? Que yo comencé mencionando eso, ¿no? Un patrón, ¿qué cosa es? Un patrón es, pues, el que dirige un grupo de personas de repente, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hacer el caso. Ya. Listo. Pero, ¿nosotros qué cosa vamos a hacer? Que justamente, pues, un patrón es la repetición, ¿verdad? Es la repetición de algo que se va formando, ¿sí? A ver, como les dije, en los celulares, para poder aperturarlo, necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos repetir un patrón que se ha quedado guardado, ¿sí? Un orden específico. O si no. Profe. A ver, levanten la mano, si van a participar, por favor, no me interrumpan, porque luego, ya lo dije desde un principio. Ahora, vas a esperar a que yo te dé la palabra. Mientras no te dé la palabra, tenemos todos el micrófono desactivado, ¿ya? Decía, hay algunos celulares, inclusive, que tienen lo que es una clave, ¿no? Por ejemplo, le colocan, pues, uno, dos, tres, cuatro. Quieres desbloquear el celular, debes presionar ese patrón, en realidad, ¿no? Una clave. Uno, dos, tres, cuatro. Y así. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros vamos a ver diferentes formas de patrón. Vamos a ver. Ah, por cierto, inclusive, hay algunos que están relacionados con las operaciones básicas de suma, de resta, multiplicación, división. ¿Ya? Muy bien, profesor. Veamos entonces qué más tenemos por aquí. A ver, observa la imagen y comenta con tu curva. A ver, ¿dónde está la imagen? Ahí está. Vamos a pedirle entonces, a ver a quién le pedimos. Justo tiene activado el micrófono. Cristel Luciana, ¿me escuchás? Buenos días. Hola, profesor, buenos días, ¿me escuchás? Claro que sí, fuerte y claro. ¿Podrías leer este texto desde la música hasta rítmicas? A ver. ¿Estás rítmicas? Yo, profesor. La música puede influir en nuestras emociones. Así como los ritmos lentos nos relajan. Los más rápidos pueden hacernos sentir mayor ansiedad, expectaciones y acelerar nuestros movimientos. Algunos sonidos duran más que otros. La duración de sonidos se representa por la variedad de figuras rítmicas. Bien, muy bien, muchas gracias. Claro, claro que sí, profesor. Eso indica claramente sobre la música, ¿verdad? Hay músicas que son muy agradables a tus oídos y que te gustaría volver a escuchar, ¿cierto? Lo que es el tema, pues, lo que es el tema de la generación de la música, que a veces podría generar ansiedad, expectación, o quizás acelerar nuestros movimientos. Algunos sonidos, algunos sonidos dicen que duran más que otros, depende de la nota musical en realidad, ¿de acuerdo? Y acá nos muestra, ¿no? Este simbolito que tú ves aquí se le llama negra, este de acá se le llama blanca, redonda. Esto que quiere decir la negra es un tiempo, la blanca dos tiempos, la redonda cuatro tiempos. Es por eso que cuando tú ves aquí una partitura, a esto se le llama partitura, te está diciendo, ¿no? Que sería un tiempo, un tiempo, dos tiempos, o sea, dure un poquito más, otra vez, un tiempo, un tiempo, dos tiempos, dos tiempos, dos tiempos, dos tiempos, dos tiempos, dos tiempos. Es un tiempo, dos tiempos. Y así se genera, ¿qué cosa? Se genera la música. En base a ello, dice, ¿sobre qué trata el texto? ¿Qué podría responder? A ver, ¿sobre qué trata? Profe, trata sobre los patrones y ecuaciones. No, 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 no. Ese es el título. No trata de la música. No trata de la género. No trata de la música. No trata de la música. No trata de la música. Notas musicales. Las notas musicales, profesor. Claro que sí, notas musicales. La música, el género. Lo que causa, lo que causa verdad en nosotros, ¿no? A ver, dime, Ian. Son las notas musicales. La variedad de figuras rímpicas, profesor. Claro que sí. Ya, muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué más dice por aquí? ¿Qué relación tendrá el texto con los aprendizajes del tema 1? Ah. Entonces, observamos aquí, mira, esta parte de aquí. Profesor, ahí notamos dentro de la partitura que podría guardar cierta relación, ¿no? Para generar música. Para generar música hay una especie de patrón en una partecita. Claro está. ¿Dónde, profesor? No lo veo. O sea, en el patrón me refiero a repetición. Bueno, me parece que está aquí, mira. Todo este bloque. Se repite. Se repite ahí. O no. Dos negras, blanca, negra, redonda. Dos negras, blanca, negra, redonda. ¿Cierto? Entonces, ahí hay un pequeño, pequeño patrón. Algo que se repite. Y eso es lo que vamos a estudiar nosotros. ¿De acuerdo? A ver, si sigues un patrón de figuras rítmicas con aplausos, puedes apreciar el ritmo de una melodía. Sí, mira. Responde a partir del texto y de la imagen. A ver, dice, ¿En qué puede influir la música? Influye en nuestros sentidos, ¿No? Y lo que puede causar, ¿Verdad? Luego dice, ¿Qué patrón pueden seguir las figuras de la partitura? Ajá. A ver, ¿Qué patrón podrían seguir? Bueno, en este caso, lo que podemos observar y donde se repite, sería este bloque nada más, ¿No? Podría ser una repetición. Ya la vamos a ver en el siguiente secarcito. A ver, a esto es lo que te indica, ¿No? ¿Qué es la partitura? ¿Qué cosa es experiencia? Lo cual es muy importante para ustedes. Muy bien. Analiza la siguiente situación y luego desarrolla la actividad. A ver, profesor. ¿Podrías observar algún bloque donde se repita? A ver, creo que ya lo encontré. Todo este bloque, ¿Verdad? ¿O no? Sí. Todo este bloque. Hasta aquí nada más diría, ¿No? Hasta aquí, ¿Cierto? Claro que sí. Muy bien, profesor. Vamos a ver. Relaciona, dice por acá, relaciona la melodía con la duración de los sonidos representados por las figuras rítmicas. Y luego completa. Ya, nosotros sabemos que esto dura uno, un tiempo, dos tiempos, un tiempo. Un tiempo, dos tiempos, un tiempo. Sí, pero me están viendo que lo coloque aquí abajo. Aquí lo vamos a colocar, ¿Ya? Un tiempo, dos tiempos, un tiempo. Un tiempo, dos tiempos, un tiempo. Otra vez, un tiempo, un tiempo, y dos tiempos. Por aquí, profesor, ver desde dónde, supongo que es todo, ¿No? O se ha movido esto, a ver, sería un tiempo, dos tiempos, un tiempo, un tiempo, un tiempo, y dos tiempos. Hasta aquí nada más han considerado, ¿Ya? Se movió esto. Acá está lo que te había mencionado. Mira, mira, mira. Uno, dos, uno, 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 dos. Uno, dos, uno, 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 dos. O sea, se repite. Cuando hablamos de patrones, es porque se va a repetir. Se va a ir repitiendo cierto bloque. ¿De acuerdo? Ya. La alumna observó que un patrón de las figuras de la partitura puede ser, ya, que equivale a cuatro tiempos. Por lo tanto, un patrón numérico puede ser cuatro tiempos. Podría ser. Vamos a ir a algo más puntual por acá. Una meta para el tema uno. Mi meta es, obviamente, aprender el tema, ¿Correcto? Y para lograrla, ¿Debo qué cosa? ¿Debo qué cosa? Debo practicar, profesor. Debo practicar. Dice por acá. El objetivo es describir y registrar patrones en secuencias y en tablas de cien. A ver. ¿Quién no ha jugado a esto? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman a ese juego, chicos? El avioncito. ¡Avioncito! ¡Mundo! Acá nosotros le decimos click, black. Yo le digo, el tejo, el tejo. Tejo. Le digo a este de acá, mundo, pero mis padres se acostumbraron a decirle tejo. Tejo, claro. Yo lo aprendí por otro nombre. Allá por esos años donde yo era, pues, de tu edad. Claro, de tu edad. Tercero, cuarto, primaria. Vivía, pues, en ese lugar bonito, hermoso de la sierra. Ya. Yo vivía ahí. Y yo le conocía como Shandy. ¿Alguien más? Pregunten a su mamá, a su papá. Shandy. ¿Así? ¿Nadie? Yo lo conocía como un 10. No, yo lo conocía como un 2, 3. Mis padres no son de este. No son de... No, yo sí. Ah, vale, vale. Dime, Sofía. Lo mío es de la costa. Claro. O sea, es Alta Cajón. Alta Cajón. Son de Caracoa y mi mamá de Bellavista. Mi papá es de Caracoa. Así que le dicen a mis padres tejo. Sí. Yo le llamé profesor Las Escaleras. Bueno, al margen, saben cómo jugar. Pero yo les quiero preguntar algo. Ustedes han notado, han observado, Mira, ¿cómo va avanzando? ¿De cuánto en cuánto va avanzando? Es en 10 en 10. De 10 en 10, profesor. De 10. Abajo está la misma. Sí, profesor, en 10 en 10. Si tú quisieras construir el que sigue, ¿quién sería? El 110, profesor. El 110. 110. 110. Porque si serían 200, profesor estaría avanzando de 100 en 100. ¿Verdad? El 120, 130, 140, 140. 120, 130, 140, 140. 30, 100. 80, 190, 100. Acabas de notar, ¿de acuerdo? Que el patrón aquí es que va aumentando, ¿de cuánto en cuánto? En diez, en diez, en diez, en diez, en diez. De eso se trata. ¿Qué profesor? Solamente tengo que averiguar qué está pasando, o sea, cómo va avanzando para averiguar los que faltan exacto. Eso es todo aquí. A ver, a ver, por eso creo que ya lo estoy entendiendo. Por ejemplo, mira, dice, ¿qué conteo siguen los números del juego? ¿Este jueguito de cuánto en cuánto está avanzando? De diez, en diez, en diez, en diez. Ah, mira, de diez en diez. Ah, profesor. Calcula la diferencia entre los números del juego marcados con rojo. Pero. Ah, ahí está. Vamos, entre cuarenta y diez. Una diferencia sería simplemente cuarenta menos diez. Que daría treinta. Treinta. Claro que sí. Entre setenta y cuarenta, profesor. Sería setenta menos cuarenta. ¿Cuánto te sale? Treinta, profesor. Treinta, profesor. Treinta. Bien, ya. Bien. Ahora, entre cien, treinta. ¿Cuánto te sale? Treinta. Treinta, profesor. Mentira. Treinta. El niño afirma que estos números pueden seguir el paso. Treinta, profesor. Claro. ¿Te das cuenta que las diferencias son treinta en todos, Siona? Entonces, esos números podrían seguir lo que es un patrón. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Qué es, profesor? ¿Puede ir un patrón arriba? ¿A ver? A ver, sin micro, por favor. Ya. A ver, ¿qué números son? ¿Sería el diez? ¿Sería el cuarenta? ¿El setenta? ¿Tú notas de cuánto en cuánto está avanzando, Siona? En cuatro, en cuatro. No. En diez, de diez. En diez, de diez. De treinta en treinta. De veinte, de veinte. De treinta en treinta, mis. De treinta. De treinta en treinta. De treinta. De treinta. Perfecto. Va avanzando de treinta en treinta. El que sigue, entonces. Sería ciento treinta, ¿no? Y así puedo conseguir el reto. Cuatro numérico. Es una regularidad que genera un grupo de números llamados secuencia numérica. Ejemplo, dije, ¿cuáles son los cuatro números que pueden seguir en la secuencia? En la secuencia. Es lo que nos indica, ¿no? A ver, tres, siete, cinco, ocho, tres, siete, cinco. ¿Qué dirá, profesor? ¿Y por qué? ¿Cuál es el patrón aquí? ¿Por qué? Yo lo voy a volver a copiar para poder notarlo. Sí, mira. Profesor, creo que está repitiendo. Claro que sí. Ahí es que inicia desde el ocho, ¿no? Acá, el ocho, tres, ya. Profe, profe, ¿qué sucede? Mire usted. Ocho, tres, siete, cinco. Ocho, tres, siete. Cinco. Ocho, ocho, tres, siete, cinco. Aquí te están pidiendo solo los cuatro que deben seguir. Sería este. Esa sería tu respuesta. Y acá está explicado, ¿no? Mira. Ah, pero ocho, tres, siete, cinco. Ocho, tres, siete, cinco. Ocho, tres, siete, cinco. Por lo tanto, al continuar el patrón, obtienes justamente. ¿Por qué tus lenguas no te pones? A ver, Dana. A ver, Dana, te leo. Profesor, profesor, una preguntita. ¿Han cambiado de este librito? Porque no, no le encuentro la página. Eso lo vemos ahora que terminas. Te contactas con tu coordinador, por favor. ¿Sí? Sí, ya, claro. Ah, los patrones podrían ser crecientes o podrían ser decrecientes, ¿no? Eso ya depende, pues, de cómo te han planteado el ejercicio. Muy bien. A ver, dice, ¿cuál puede ser el patrón numérico de la secuencia? Treinta y dos, nueve, dices, veintrés, veinte. ¿Cuál podría ser? Y entonces acá nos damos cuenta que está descendiendo, ¿no? Ah, mira, va bajando, ¿verdad? Treinta y dos, veintinueve, veintiséis, y así va bajando. Es decreciente. Ahora, ¿de cuánto en cuánto está descendiendo? De tres en tres. Menos tres, menos tres, menos tres. Todo es profe menos tres. Así es, le restamos menos tres. Entonces, profesor, aquí está, pues, bajando de tres en tres. Muy bien, profesor. ¿Qué más tenemos por aquí? Wow, ¿qué es esto? Dice, en una tabla de cien, ya, puedes ordenar los números en diez filas y diez columnas. Así es posible que descubras uno o más patrones al observar los números de manera horizontal, vertical o diagonal. A ver, por ejemplo, aquí observaron, acá en horizontal, y observaron el uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cuyo patrón sería que va aumentando de uno en uno, ¿verdad? Uno en uno en uno. En la vertical, tenemos los números diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa, cien. ¿Cuál sería el patrón, profesor? De diez. Diez, diez. De diez. Y en la diagonal, en la diagonal cogieron los números treinta y uno, cuarenta y dos, cincuenta y tres, cincuenta y cuatro, setenta y cinco, ochenta y seis, noventa y siete. Y, profe, ¿cuál es el patrón ahí? A ver, ¿quién se da cuenta? Vamos. De once en once. O. O, profe, ¿cómo le está avanzando? De once en once. Está avanzando, sí, en la diagonal. De doce. Claro que sí, profesor, de once en once, qué bonito. Muy bien. Sigamos, profesor. ¿Qué patrón siguen los números pintados de verde? Ah, nos están preguntando esto de aquí, ¿no? Entonces podríamos responder indicando aumentan de once en once. Muy bien. Patrón les dice, escribe la secuencia formada por los números de la diagonal e identifica su sentido. Lo mismo, ¿no? Treinta y uno, cuarenta y dos, todo es creciente. ¿Correcto? Esta de acá, profesor, es decreciente. Claro, está bajando, ¿no? De once en once también. ¿Qué más, profesor? Patrones. A ver, dice, en una tabla de c, los números de sus filas y columnas siguen los siguientes patrones. Más uno, menos uno, más diez, menos tres. Esa es en horizontal y vertical. Calcula la diferencia entre dos términos siguen los números de cada secuencia. Ya lo hemos calculado, profesor, ¿verdad? Es justamente once, mirá. Claro. Luego dice, escribe un patrón para cada secuencia. En este caso más once o menos once, dependiendo si aumenta o si disminuye, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, todos los números de diagonales de la tabla de ciencia siguen en el mismo patrón. Depende si es horizontal, si es vertical, si es diagonal, ¿verdad? Depende de ello. Ahora hazlo tú, dice. A ver, si se extrae la siguiente parte de la tabla de ciencia, ¿cuál es el número que falta? Muy bien. Cuarenta y siete. Cuarenta y siete. Cuarenta y siete, ¿no? ¿Por qué? Porque en la horizontal es más uno, pues. Ah, cierto, profe, él es cuarenta y siete. En la vertical es de diez en diez. En diecisiete más diez, más diez. En la diagonal es de once más once. Y hacia acá sería de menos once menos once. No, nueve, ¿no? Nueve sería aquí, ¿verdad? A ver, el número que falta. Ah, ya. Se están explicando, ¿no? Lo que va a pasar. Acá sería cuarenta y seis más uno, cuarenta y siete. Correcto. Y acá en realidad sería que. Cuarenta y ocho. Menos uno, ¿no? Cuarenta y ocho menos uno, cuarenta y siete. Cualquiera de las dos formas. Si tú vas de izquierda a derecha, es más uno. Si vas de derecha a izquierda, es menos uno, profesor. Cuarenta y ocho más uno, ¿cuánto te va a salir en ambos casos? Cuarenta y siete. También el mismo. Cuarenta y siete, profesor. El mismo que habíamos descubierto. Acá nos están volviendo a explicar lo que ya habíamos hecho. Practica. A ver, dice, encierra un patrón y dibuja los cuatro términos que siguen. ¿Cuál sería el patrón, profesor? Profesor, yo sé. A ver. ¿Cuál sería, profesor? Yo creo que es. ¿El primero o el segundo? Los dos juntos, ¿no? Ese bloque es el que se repite siempre, mira. Entonces. Seguiría ese, profesor. Claro, seguiría él. Pero ya si le ponemos. Después seguiría ese. El de ahí. Si le ponemos los cuatro. Los cuatro que nos están pidiendo sería él. Ahí está. En el otro, profesor, ¿cuál sería el patrón? No solo es el... Círculo, profesor. Círculo. Círculo, profesor. Círculo, círculo, círculo. Círculo. El círculo, profesor. Círculo. 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 No, 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 no. Un momento. Tu atención. Cuando yo te pregunte cuál es el patrón, tú me tienes que decir cuál es el bloque que se va a repetir. Si tú me dices círculo, me estás diciendo que acá va a ser círculo, acá va a ser círculo, acá va a ser círculo, círculo, círculo. Y eso no es cierto. Ah, entonces yo necesito que me indiques cuál es el bloque, cuántas figuras forman tu patrón. Se repite de nuevamente la figura, profesor. ¿Cuántas figuras serían? Solo tenemos que poner círculo, cuadrado, cuadrado. Eso. Eso es lo que es círculo. Y círculo. Cuadrado. Eso. Cuadrado, cuadrado, círculo. Círculo. Cuadrado. Cuadrado. Y cuadrado y círculo. Otra vez. Círculo. Cuadrado, cuadrado. Cuadrado y círculo. Ahí está, ¿no? No alcanza. Ahora, la de abajo, profesor. A ver, ahora, la de abajo, profesor. ¿Cuál sería el patrón? ¿Cuántas figuras? Tres. Tres. Dos. De izquierda y derecha. Profesor, son dos de izquierda y derecha. Claro. Sí, profesoría, de izquierda y derecha. Nada más, ¿verdad? Y ahí está el tío. Listo. A ver, ahora sí. Tómate tu tiempo. Crea en tu cuaderno una secuencia con las siguientes figuras. Vamos, ¿cuál sería la secuencia que podrías crear? No necesariamente el orden, ah, ojo. A ver, tengan cuidado con su micrófono, por favor. Profesor, esto lo está grabando para que no nos vayan el grupo donde nos envía el link. Sí, sí, sí. Ahí les van a... Muy bien. ¿Cuál sería? A ver, vamos a preguntar entonces a Graciela. Hola, Graciela. Profesor, mi secuencia fue repetir triángulo, rectángulo y círculo. Lo repito las dos. Así como aparece nada más y lo puedes ir repitiendo y repitiendo, ¿verdad? Ya, muy bien. A ver, Marcos. También los colores, profesor. Alejandro. Profesor, yo sería un rectángulo, redondo y cuadrado. Claro, ya ustedes lo van a hacer a su estilo, a su forma, a su gusto. Vamos, profesor. A ver, ¿qué más hay aquí? Dice, escribe los cinco términos que continúan cada secuencia según el patrón encerrado. Como puedes notar, como puedes notar, acá se repite. Tres, cinco, siete. Tres, cinco, siete. Tres, cinco, siete. Tres, cinco, siete. Tres, cinco. Profesor, están avanzando de dos en dos. Tres, tres, cinco, cinco, uno. Es el que se repite, mira, cinco, cinco, uno. Cinco, cinco. Profesor, está avanzando en cinco, cinco, uno. El patrón es ese. El patrón, claro. Cinco, cinco, uno. ¿Verdad? Ah, ya, pues, excelente. ¿Qué más? Crea un patrón en tu cuaderno con los números de las tarjetas. Considera que el patrón debe estar formado por cinco dígitos. Por ejemplo, cero, tres, cinco. Te faltaría dos números más. ¿Qué número le ponemos? A ver, se parece el cero. Ocho. No, pues no, con estos números, nada más. A ver. El cero y el cinco después, profesor. No, 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 no. Acá dice que este es un ejemplo. El cero, tres y cinco. Cero. Cero, tres, cinco, cero y podríamos colocarlo. Cero, el cinco, tres. No, tres, cinco. Después, tres, cinco. No, no, no. Me refiero, me refiero a ver. Considera el patrón debe estar formado por cinco dígitos. Por ejemplo, a ver. Tres, cero, cinco, cinco, tres. Esto está más. Bueno, esto tendría el patrón de cuatro. Ya, de cuatro cifras. Entonces, el que sigue tendría que ser aquí. Wow, cómo está esto. Esto es un ejemplo totalmente diferente. Ahora, ustedes pueden crear otro patrón con cualquier número. Por ejemplo, mira, yo voy a crear un patrón. ¿Qué te parece? Un patrón de uno, profesor. Tres, nueve, uno. Ahí está. Luego decimos siete, dos, tres, nueve, uno. Siete, dos, tres, nueve, uno. Y así sucesivamente tú puedes crear tu propio patrón y debe considerar usted cinco dígitos. Luego calcula cuántas tarjetas de cada número necesitarás para repetir diez veces el patrón. Ya. Como yo ya creé este patrón, aquí tengo diez, perdón, cinco dígitos. Aquí también tengo cinco. Aquí también tengo cinco. Me están preguntando para repetir diez veces, dice. Ah, pues fácil, profesor. Aquí habría cinco. Entonces sería cinco, 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 diez veces. Eso es un cinco por diez. Igual a cincuenta. Ya estamos. Vamos a ver qué más nos tienen por aquí. Uy, ¿Qué es esto? Escribe, dice, el décimo término de cada secuencia según el patrón que se muestra. Ya. Colocamos por aquí, ¿Qué te parece? Otra vez, ya, veintitrés. Veintiocho. Treinta y tres. Treinta y ocho. Ahí está. Cuarenta y tres. Como tú puedes notar, está aumentando de cuánto en cuánto. Mira. De cinco. De cinco. El que sigue sería cuarenta y ocho. El que sigue sería cincuenta y tres. El que sigue sería cincuenta y ocho. Sí o no. Correcto. El que sigue sería sesenta y tres. Y finalmente sesenta y ocho. ¿Cuántos hay? A ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez por aquí. ¿Quién es el profesor? Él es el décimo término. La respuesta aquí sería entonces sesenta y ocho. Hacemos lo mismo con él. A ver, profesor. Tenemos ciento diecinueve. Ciento sesenta y nueve. Doscientos diecinueve. Doscientos sesenta y nueve. Trescientos diecinueve. ¿De cuánto en cuánto aumenta, profesor? Cincuenta, ¿no? Sí. Cincuenta. Cuenta. Ahí está. Cinientos diecinueve. Hasta el quimientos. Está desconfigurado. Dos sesenta y nueve. Vamos, cuéntalo, a ver cuánto sabría. Profesor, ¿por qué arriba va sesenta y ocho, no es cuarenta y ocho? Un ratito, un ratito, ahora te explico. Acá está el segundo. Pero no te están pidiendo el que sigue, no, 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 te están pidiendo el décimo término. Es por eso que nosotros debemos seguir. Mira, si observas, este es el primero, este es el segundo, tercero, cuarto. Ay, ahí entendí. Sexto, séptimo, dime. El décimo. Ahí está. Dime, ¿cuál es tu pregunta? Te escucho. A ver, Luana, acércate al micro, por favor. No te escucho. No lo entiendo. Ya. Mira. Estamos avanzando. Estamos avanzando aquí. Aquí, aquí. Mira, mira, mira. Aquí. De cinco en cinco. A ver. Súmale más cinco. Súmale más cinco. Súmale más cinco. Ahí está. Súmale más cinco. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Ya. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos avanzando, avanzando, avanzando. Hasta llegar al término diez. Que es el décimo término. ¿Y por qué? Porque acá te está pidiendo, mira, dice, escribe el décimo término. En la parte de abajo hemos avanzado no de cinco en cinco, sino de cuánto en cuánto. De cincuenta en cincuenta. Ahí. Sí, así. Hemos avanzado hasta buscar el décimo término, ¿ya? Los problemas, muchas veces te dicen que calcules el término que sigue nada más. El que sigue, así, rapidito. Pero otros, como este de aquí, te piden el término del lugar diez, el décimo término. Otros más abusivos, término del lugar cincuenta, por ejemplo. ¿No? Y a ese para secundaria. Ya, a ver, ¿qué más tenemos aquí? Encierra un número y un patrón de cada grupo. Uy, a ver, ¿cómo es esto? Un número y un patrón de cada grupo. Allá, podría ser así, mira. Podría ser así. Eh, busca un número cualquiera. A ver, Diego, Diego Mendoza. ¿Estás ahí, Diego? Ya está, Diego. A ver, Darwin. Darwin Apasa. Sí, por favor. Sí, por favor. Ahí está, Diego. Diego, un favor, Diego. Elige un número cualquiera. Noventa y cinco. Ya. Ahora, elige un patrón cualquiera. Quince. No veo quince, yo veo el menos quince. Menos quince. Menos quince. Listo. Entonces dice, escribe los cinco primeros términos de una secuencia que comienza con el número escogido, el cinco, y el patrón seleccionado. Ya. Nos la pusiste difícil. Nos la pusiste difícil. Vamos. Vamos, vamos. A ver. Noventa y cinco menos quince, profesor. ¿Cuánto es el abenicuero? Óyeme. ¿Cuánto sale? ¿Setenta y cinco? ¿Ochenta? A ver. ¿Ochenta? ¿Ochenta y cinco? ¿Ochenta? ¿Ochenta y cinco? ¿Ochenta, no? Ahora, ochenta menos quince. Ochenta menos quince. Sesenta y cinco. Sesenta y cinco menos quince, profesor. Sesenta y cinco, profesor. Menos quince. ¿Cuánto es sesenta y cinco menos quince? Mira, ya estamos avanzando. Cincuenta. Cincuenta menos quince. Cincuenta, profesor. Treinta. Treinta y cinco, profesor. Treinta y cinco. Treinta y cinco. Treinta y cinco. Muy bien, chicas. Entonces, hemos elegido un número y hemos elegido los patrones. ¿Correcto? ¿Está bien, profesor? Ya está. Profesor, dime. ¿Sabes cuándo masticas a una persona al comer?